Con mucho temor ha recibido la Cámara de Turismo de Nicaragua la noticia que la línea aérea Aeroméxico se suma a la lista de compañías que posiblemente volverán a operar en Nicaragua hasta enero de 2021, tras las exigencias de bioseguridad y control que mantiene el gobierno a través del Ministerio de Salud para el ingreso de viajeros y tripulantes de los vuelos comerciales. Es muy lamentable realmente que estemos terminando el año ya y las líneas aéreas casi en su gran mayoría no hayan iniciado operaciones todavía. Aeroméxico ha pospuesto nuevamente para el mes de enero la fecha de reinicio y yo estoy convencida de que las otras líneas aéreas que todavía no han confirmado pues si van a volar en diciembre también van a terminar postergando para el mes de enero tentativamente. Desde julio, a causa de la pandemia del coronavirus, las compañías aéreas vienen reprogramando sus operaciones hacia Nicaragua. Sin embargo, hasta diciembre, solo Avianca junto a La Costeña han accedido a cumplir los requisitos que pide el gobierno para operar. La semana pasada, Copa Airline y United Airline anunciaron su retorno para 2021 mientras Spitting Airline sigue sin confirmar fecha de operaciones. Definitivamente sí, pues sí hay temor de que esta situación se siga extendiendo porque realmente es un problema que ha sido planteado por el propio gobierno es el mismo gobierno el que tiene en sus manos la decisión de que si las líneas empiezan a operar antes o no porque son ellos los que han impuesto unas medidas fuera de lo normal, fuera de lo común o sea, medidas que no se están solicitando en otros países y son las que están causando que las líneas aéreas no puedan volar todavía a Nicaragua. Sí, bueno, prácticamente esto nos deja sin ofertas, ¿verdad? Para vuelos comerciales en lo que es el mes de noviembre y diciembre que pues básicamente es la temporada alta para las agencias de viajes y pues los pasajeros tienen menos posibilidades de viajar dado que por la alta demanda los precios siguen elevadísimos en los vuelos comerciales que es solo básicamente de Avianca y pues básicamente solo tenemos la opción de los vuelos charter. De momento, los turistas o empresarios que desean salir o ingresar al país también tienen la opción de los vuelos charter. Sin embargo, tienen que asumir un costo más elevado que los vuelos tradicionales. Jimmy Romero, Voz TV.